Desde las horas de la madrugada, centinares de personas hacen fila en las diferentes estaciones de servicio de combustible para tanquear sus vehículos. Propietarios de estaciones estuvieron atentos desde muy temprano del día de hoy por el paro en Pore, en el municipio de Casanare. Luego que se conociera el anuncio por parte del alcalde de Arauca que la gasolina llegaría hoy a la capital araucana. Desde muy temprano los propietarios de vehículos amanecieron haciendo grandes filas en las diferentes estaciones de servicio del municipio de Arauca. Es importante recalcarle a la comunidad que no hagan caso a lo que se manifiesta en las redes sociales debido a que el combustible aún no está en el departamento de Arauca, está todavía en el departamento de Casanare y debido a que hay unas peticiones en el municipio de Pore, pues los carros salieron de la Guafilla y quedaron ahí en el municipio de Pore de Casanare. Entonces aún no hay combustible, no ha llegado a la planta y es falso de que en estos momentos tengamos combustible en las estaciones en el municipio de Arauca. Según Ricardo Álvarez, propietario de una de las estaciones de combustible, la empresa Terpede envió aproximadamente 12 tractomulas cargadas con combustible para Arauca. Enviaron más o menos una cantidad significativa de tractomulas, al promedio unas 10 tractomulas, va a haber un combustible significativo para el municipio de Arauca, pero lo que debemos de ser responsables en decirle a la comunidad, nosotros como estaciones de servicio es que aún no está el combustible en la planta de Terpel y por ende nosotros vamos y cargamos allá y abastecemos nuestras estaciones. Es decir, en estos momentos sería perder el tiempo de estar haciendo colas cuando no hay combustible y no se sabe cuándo vaya a llegar. En las estaciones de combustible estará acompañada por la Policía Nacional para garantizar la distribución de dicha gasolina. Gracias a un engranaje que tenemos la alcaldía, las autoridades y los propietarios de estaciones, ellos van a resguardar los negocios, las estaciones y a su vez van a ser garantes las autoridades y la misma administración municipal de que se distribuya el combustible de acuerdo a como salió en el decreto emitido por el alcalde del municipio de Arauca. También dio a conocer que el decreto emitido por la alcaldía de Arauca solo se podrá vender 10 mil pesos a los motociclistas. Para los motociclistas, es decir, las motos, 10 mil pesos y para los vehículos, sea particular o privado, es 50 mil. Sabemos, y uno pues como parte de la comunidad que es muy poquito, pero deben de entender la comunidad que es para que alcance para todos lo que más se pueda de la comunidad. Es poquito, pero bueno, con eso se solventa algo la situación de escasez de combustible. A las personas que lleguen con pimpinas, las estaciones de combustible no le venderá una sola gota de gasolina. No, en absoluto, ni así traigan un litro, lo que sea, no se va a vender. Sabemos que se quedó el sector agrícola y ganadero por fuera, pero esperemos que se solucione lo del paro para que así tengamos una normalidad y poder abastecer a todos los sectores. En las horas de la tarde, llegaron los carrotanques de combustible a la planta de Terpel en la capital araucana. ¡Gracias!